Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno. Mientras el líder chocóano amenazado, Leiner Palacios, advierte que por lo menos 600 paramilitares están en la región de Bojayá, el ejército dice que en todo el norte del Chocó no hay más que 100. Hay connivencia de agentes del Estado con bandas criminales de ese departamento. Según líderes y analistas, el fiscal asesinado en Cali, al Ciudades Libreros, sabía hace 10 años que lo iban a matar. Economistas del país preocupados por la pérdida de independencia del Banco de la República frente a las movidas del ministro Carrasquilla. El representante Mauricio Toro insiste en que sí hay pruebas de reuniones de los taxistas que se negaron a ir al paro con Duque y Uribe. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel reapareció de Juan Zapata después de tres meses, ingresó al minuto 73 por Luis Fernando Muriel en el 5-0 de Atalanta sobre el Parma. Bien por el atacante colombiano, bien también por Juan Guillermo Cuadrado, quien fue destacado como lateral derecho en el 4-0 de Juventus sobre Cagliari. Cristiano Ronaldo se apuntó con tres. Mañana frente a Venezuela, 8 de la noche, comienza el sueño de la selección Colombia femenina de voleibol de alcanzar por primera vez un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Aquí está, esta es nuestra imagen del día. Tres policías uniformados y armados que fueron sorprendidos en una cancha de tejo del municipio de Huasca, al norte de Bogotá. Y las maniobras que sus compañeros hicieron para crear dificultades al equipo de Noticias Uno que quería documentar la historia. Entre otras, les pidieron a nuestros reporteros la tarjeta profesional que, según el intendente de la estación, expide la alcaldía de Huasca para acreditar periodistas en ese municipio. De esta historia, hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias Uno, con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos la entrevista con Noticias Uno. El líder social chocuano amenazado de muerte, Leiner Palacios, afirmó que, contrario a lo que ha dicho el gobierno, por lo menos 600 paramilitares permanecen en zona rural de Bojaya. Juan Fernando Barona. Mabel Palacios también dijo que es imposible que un número tan importante de hombres armados sea invisible para el ejército. El ejército no la ve. Están hablando de más de 600 personas en estos territorios. Y cómo es posible que 600 personas entren a Bojayá. Tienen que haber entrado por las bocas del río Bojayá. Leiner Palacios, líder social chocuano, que fue amenazado por denunciar incursiones paramilitares en Bojayá, Chocó, le dio una entrevista exclusiva a Noticias Uno, en la que contó que en esa zona del país hay connivencia entre grupos ilegales con el ejército, el confinamiento de las comunidades y su temor por una nueva masacre. ¿Cómo hacen 600 personas para asumir un abastecimiento de comida y una serie de logística y operar en una región que está tan militarizada? Palacios insistió que a pesar de que el gobierno ha asegurado que no hay presencia paramilitar y la situación está en completa normalidad, las comunidades están confinadas porque aún hay grupos ilegales controlando el territorio. En el municipio de Bojayá tenemos alrededor de 7 mil personas en condición de confinamiento. Estamos hablando que están afectadas todas las comunidades indígenas del río Bojayá. Aseguró que desde comienzos del año pasado organizaciones sociales han venido denunciando sobre presencia de paramilitares en la zona, sin embargo, el gobierno no ha hecho nada al respecto. En Bojayá va a suceder una masacre peor, porque ya le digo, estos fenómenos de violencia se vienen denunciando desde hace mucho tiempo. A pesar de las amenazas, Leiner tiene la firme convicción de que no se irá de la zona, sin embargo, le preocupa lo que pueda suceder. En la medida en que yo continúe mi trabajo en los territorios, voy a tener que encontrarme con esos actores. Leiner Palacios explicó que aunque el año pasado se realizaron por lo menos cuatro consejos de seguridad, nada cambió. Las medidas y decisiones que se adoptan y que se deben asumir en esos consejos de seguridad, pues después no se aplican. Son mantos a, digamos, pañitos de agua tibia. Palacios se reunirá esta semana con el presidente Iván Duque en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría están atentos a lo que suceda con este líder social. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos y altos mandos militares visitaron hoy Bojayá y algunas veredas cercanas para verificar la situación de orden público. Eduardo López Juque. Mabel, contrario a lo que dijo el líder social Palacios, el comandante de la séptima división del ejército, presente en Chocó hoy, aseguró que los paramilitares en la zona no son más de 100. El comisionado de paz, Miguel Ceballos y el comandante de la séptima división del ejército, general Juan Carlos Ramírez, visitaron hoy Bojayá. Para verificar las denuncias sobre presencia paramilitar y confinamiento de los pobladores del corregimiento de Pogue, ¿qué hicieron las comunidades? Hemos venido hasta acá precisamente para verificar con el señor gobernador, con el señor general Ramírez, esa situación que denuncian los pobladores. Sin embargo, por mal tiempo ni los funcionarios ni los miembros de la fuerza pública pudieron llegar hasta este corregimiento, pero el comandante de la séptima división desestimó la cifra de hombres armados denunciados por la comunidad. Son estructuras del clan del Golfo, de una estructura que es alias Monseñor, que está más o menos con 200 hombres. De esos 200 hombres, 100 empiezan a estar entre Bojayá y Carmen del Darién. Tanto el mando militar como el comisionado se comprometieron con las comunidades a incrementar la presencia de tropas y fortalecer programas sociales. Porque la mejor manera de combatir la ilegalidad y los actores armados ilegales es la presencia permanente del ejército, como lo ha prometido hoy el señor general Ramírez, el comandante de la séptima división. La promesa del comisionado Ceballos es que el Departamento de la Prosperidad Social, la Consejería para la Estabilización y su oficina mantendrán presencia en la zona para apoyar los emprendimientos económicos de las comunidades. Y por su parte, Ariel Ávila, de la Corporación Paz y Reconciliación, le da la razón basado en la documentación o en su documentación y análisis al líder chocuano Palacios y no a las cuentas oficiales que se hicieron allí esta mañana. Nosotros tenemos información de que hay una complacencia de fuerzas militares con sectores del clan del Golfo. Al igual que el líder social Leiner Palacios, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, aseguró que desde hace por lo menos 14 meses en el Chocó hay connivencia entre el ejército y paramilitares. En todo el departamento del Chocó la Fundación Paz y Reconciliación ha recibido denuncias de la complacencia de los sectores de fuerzas militares con el clan del Golfo. Ávila explicó que la crisis que se está viviendo en Bojayán no es nueva, ya que desde el año pasado miembros del clan del Golfo y del ELN se han movilizado a esa zona para ganar control territorial. Desde hace 14 meses el ELN viene subiendo desde el Bajo Baudó, desde el sur del departamento y el clan del Golfo viene bajando particularmente desde el Urabá antioqueño. Es por esto que dijo que es poco probable que la situación mejore. A cualquier momento va a haber una gran batalla que puede terminar en una situación catastrófica. El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación también responsabilizó al gobierno por no atender las denuncias de las organizaciones sociales y las comunidades. El clan del Golfo ganó mucho espacio y aunque en los últimos días han intentado hacer algo, es muy poco lo que ya se puede hacer. Ávila explicó que hace meses que las comunidades no pueden realizar sus actividades debido al temor que tienen por la fuerte presencia de estos grupos criminales que han sembrado minas en zonas rurales y están extorsionando a los que se atrevan a ejercer algún oficio. Hace 10 años el fiscal Alcibiades Libreros, que hace una semana fue asesinado en Cali, había expresado los temores por la inseguridad con la que él y sus colegas trabajaban, según recuerda su hermana, que lo entrevistó a propósito del asesinato de otro fiscal. En este momento estamos abocados los fiscales en Cali a una tormenta delincuencial demasiado grande. Quien hablaba así en 2009 era Alcibiades Libreros, el fiscal asesinado en Cali el pasado 29 de diciembre. La entrevista fue realizada por su hermana Carmenza. Imagínate, 10 años hace que hice la denuncia y precisamente con mi hermano, de que en ese entonces los fiscales no tenían ningún tipo de protección, que ellos debían desplazarse por sus propios medios a las salas de audiencia. Hace una década, Carmenza, siendo reportera de un noticiero en Cali, realizó el informe sobre la seguridad de los fiscales y entrevistó a su hermano ocultándole el rostro, porque justo en esos días habían asesinado a Jairo Martínez, otro fiscal. Parece que la situación se está saliendo de las manos. El fiscal Libreros desmanteló grupos criminales en Popayán, Cali, Palmira, Buga, Pereira, Risaralda y Armenia. Él me dijo durante tres ocasiones en el 2019 que habían impartido una orden desde la cárcel, no sé cuál cárcel del país, para asesinarlo. El fiscal Libreros era un desprotegido del Estado. La única protección que yo podía darle era echarle la bendición. Diez años después de ser entrevistado en el informe periodístico que hizo su hermana, aún vivía la angustia de que fuera asesinado. Él a mí siempre, siempre, cuando me subía con él, o casi siempre, me hacía hacer en la parte de atrás de donde él estaba, porque decía que si le pasaba algo, prefería que le pasara a él y no a mí. Ese domingo 29 de diciembre, que fue asesinado cuando estaba en su vehículo, el fiscal Libreros iba a casa de su hermana a contarle un hecho que no quería hablarlo por teléfono. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es que el búnker de la Fiscalía de Cali lleve el nombre de él, de Alcibida del Libreros Varela. La investigación sobre el caso, a pesar de la conmoción que produjo, no parece haber avanzado. El fiscal José Freddy Restrepo, que compartía casos con el asesinado fiscal Alcibides Libreros, dice que se siente tan amenazado con él o como él, y que lo ha estado así desde hace más de una década, sin acceder a ninguna protección. Guillermo Gómez. Mabel, él sostiene que la situación de amenaza es más grave desde que el gobierno, hace una década, resolvió que el oficio de fiscal no es de alto riesgo y así lo alejó más de la protección. José Freddy Restrepo es fiscal delegado ante el Tribunal de Cali y directivo de la Zonal Judicial. Él trabajaba en conjunto dos casos de bandas criminales con el fiscal asesinado Alcibida del Libreros. Yo he recibido amenazas, varias amenazas de años atrás, por casos que he tenido, perdiendo por mi condición de dirigente sindical. Y ni en una ni en otra ocasión, ni la fiscalía ni la UNP han garantizado la protección. Siempre hacen estudios, dicen que hay alto riesgo, pero finalmente no se da el esquema de seguridad, argumentando que le falta personal. El fiscal Restrepo tenía los expedientes contra jueces y fiscales corrompidos por bandas que investigaba el fiscal Libreros. A Restrepo le ha correspondido investigar a sus propios colegas y ha encontrado de dónde proviene el dinero corruptor. Cuando un fiscal, un juez, un procurador se corrompe, normalmente quien lo ha corrompido es una banda criminal. Las vidas de Restrepo y su colega Alcibida del Libreros quedaron más desprotegidas por una decisión, según afirma el fiscal Restrepo, del gobierno del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en la que dejó de considerarse de alto riesgo la labor de los fiscales. Es una actividad de alto riesgo y fue catalogada así por muchas décadas, hasta que a un presidente en su momento le dio por la fórmula de quitarnos la condición de alto riesgo. Desde hace 10 años, cuando asesinaron al fiscal Jairo Martínez, quien investigaba a narcotraficantes, el fiscal José Freddy Restrepo ha sentido temor de que algo le pase. Ahora, con el asesinato de su colega Alcibida del Libreros, continúa en la misma tarea de rogar protección para su vida. Ahí estaba Carmenza Libreros, la hermana del fiscal Libreros, fallecido esta semana, asesinado. Y el regreso del general Salamanca a la inspección de la policía significa un impulso para investigaciones oficiales superiores que habían andado a paso de tortuga en ese despacho. Luego de que el presidente Iván Duque ordenara el regreso del general William Salamanca a la inspección de la policía, tras ser enviado a vacaciones por el director de la institución, aparentemente después de un enfrentamiento, el inspector deberá concluir con las investigaciones que se adelantan por la adulteración de las horas de vuelo por parte de oficiales de aviación de la policía. Por lo menos siete mayores, 22 capitanes y 13 tenientes se habrían hecho anotar irregularmente en estos documentos conocidos como guión 12 para completar el requisito mínimo de cuatro horas de vuelo para poder cobrar una prima del 20% sobre su sueldo. Parecen registrados en vuelos que no realizaron. Ejemplo de estas irregularidades fueron encontrados con el mayor Franklin Ariel Cizar Ramírez, quien aparece en este documento como piloto al mando de un helicóptero en la Arandia, Caquetá, cuando en realidad se encontraba de servicio en la base antinarcóticos de Tuluá. Inicialmente hemos tramitado ante la inspección general de la Policía Nacional para que se inicien las investigaciones disciplinarias a que hubiera lugar y si estas tienen connotación o alcance penal, que se compulsen las copias ante la respectiva autoridad. Pese a los anuncios, la inspección del general Mena archivó los procesos y el mayor Franklin Cizar, tres años más tarde, pasó a convertirse en estrella de la televisión gracias a la serie Alerta Aeropuerto. El oficial, como se reconoce en la serie televisiva, salió de la institución sin problemas. La Procuraduría también tiene conocimiento de estos hechos desde hace seis años, pero a la fecha no hay resultados. Ese proceso está en curso. Noticias Uno ya había denunciado estas irregularidades desde 2013 y aunque el entonces director, el general Rodolfo Palomino, sabía del caso, lo mismo que sus inspectores, los generales Yesid Vázquez y Carlos Ramiro Menabravo, el mismo que ya retirado de la institución decidió disfrazarse de general para condecorar al líder del movimiento de cienciología, los hechos fueron archivados. La senadora uribista Paola Holguín admitió en radio que no es políticamente correcta, que no sabe transar y que no sabe nada, pero aún así quiere ser candidata presidencial. Como si se tratara de una inocentada más. El pasado 28 de diciembre, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, anunció en el programa radial del exministro Fernando Londoño que aspira a la presidencia de la República, aunque reconoció que no tiene condiciones para el cargo. Voy a ser precandidata para la próxima, doctor Fernando. Si mi Dios me lo permite, y yo no soy nada distinto a una montañera que se va a hacer moler por este país. De acuerdo con la entrevista, las intenciones de acceder a la primera magistratura las tiene desde muy temprana edad. Y yo sentí muy chiquita que había nacido para eso, por eso renuncié a casarme, renuncié a tener hijos. Y describió lo que a su juicio son cualidades y méritos. Voy a seguir haciendo la política como sea, a la montañera, suela, saliva, saludo. Yo no sé transar, yo no sé nada. Yo no sé ser políticamente correcta. Desde hace años, la senadora Holguín ha venido construyendo una plataforma electoral para ser elegida al Congreso. Y para ello, creó el grupo uribista Los Paolos, conocido en Antioquia y considerado una de las salas más radicales del Centro Democrático, que hoy cuenta con un representante a la Cámara y varios alcaldes y concejales. Holguín no promete nada distinto a trabajar en tres pilares, patria, principios y partidos. Como me enseñaron mis papás. Holguín recuerda a su padre, Fran Holguín Ortiz, ya fallecido. Él fue procesado en los años 90 por narcotráfico y varias propiedades suyas fueron sometidas a extinción de dominio dentro del proceso 31402 de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la columna de Yoira Kerman en El Espectador. Al encontrar pruebas, detesta Ferrato a nombre del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Aquí no hay ni una estadista, ni una gran política, aquí hay una montañera que dice la verdad. Hasta los uribistas se sorprendieron con el anuncio de la beligerante congresista del Centro Democrático. Aunque el Banco de la República, por mandato de la Constitución, debe ser una autoridad independiente, el ministro Carrasquilla, aquí está, tiene en esta junta su propia silla y este gobierno nombró además a Roberto Steiner y también a Arturo Galindo, que fue su subalterno en el mismo banco, pero tiene además la posibilidad de dejar o de sustituir a otros dos miembros en enero del año 2021. Así, el gobierno influencia sobre cinco de los siete posibles votos que elegirán gerente al final de este año, que sería el sexto y prácticamente dejaría en manos del presidente todas las decisiones de la política monetaria de nuestro país. El Banco de la República es la única entidad autorizada en el país para emitir billetes en economía, la separación de lo fiscal y lo monetario. Es fundamental para que los gobiernos no utilicen la impresión del papel moneda para financiar gastos y aunque la Constitución garantiza la independencia del Banco Central, economistas alertan que está en riesgo. Se necesita un voto unánime de la Junta para que se le abran las compuertas de la emisión directa a favor del gobierno. Y entonces eso sí es muy peligroso porque el gobierno, en vez de recaudar impuestos, entonces pone al banco a prestarle dinero que nunca le va a pagar, que eso sucedía en los años 80, y eso sí estamos en el peor de los mundos. Carrasquilla y Álvaro Uribe Vélez siempre han tenido como chivo expiatorio de sus errores económicos al Banco Central. Una serie de movimientos que está realizando el ministro Carrasquilla dejan entrever cuáles son sus intenciones con el emisor. Se llevó a su viceministerio técnico, al excodirector del Banco, Juan Pablo Zárate, y en su reemplazo hizo nombrar a Roberto Steiner. Tras la salida del codirector José Antonio Campo, el gobierno designó a Arturo Galindo, quien fue su alterno de Carrasquilla. La calidad de los codirectores no es la óptima. Aunque el nuevo gerente lo escoge de la Junta actual, el voto de Carrasquilla y el cartucho que aún no ha quemado el gobierno Duque de cambiar a dos codirectores adicionales, teniendo el poder de maniobra para convencer del voto a algunos miembros actuales, darían los apoyos suficientes para que el gerente del Banco de la República a final del año sea el mismo Carrasquilla. De concretarse esto, el gobierno Duque quedaría con seis de siete puestos en la Junta del Banco de la República. Si no es ortodoxo en materia fiscal, ¿por qué lo va a hacer en materia monetaria? Los economistas recuerdan dos anécdotas en las que precisamente la independencia del Banco de la República protegió al país de las malas decisiones económicas. En el año 2003, Carrasquilla, como ministro de Hacienda, intentó vulnerar la independencia del Banco de la República pidiendo que se entregaran al gobierno sin nada a cambio 500 millones de dólares de las reservas internacionales. Uribe no quería que el peso se revaluara, entonces le comunicó al banco que devaluara la tasa de cambio. Entonces él trató de asumir las funciones cambiarias por parte del Ministerio de Hacienda, quitárselas al banco. Los expertos recuerdan que parte de la situación económica de Venezuela y Argentina se debe a la injerencia del gobierno en sus bancos centrales. La polémica por la decisión gubernamental de suspender la operación de Uber en Colombia y de multar esa plataforma continuó por parte del representante Mauricio Toro. Iván Serrano. Mauricio, el congresista se reafirma en que esa medida tiene que ver con compromisos hechos por Duque y Uribe con los gremios de taxistas a cambio de que estos no fueran al paro. El pasado 20 de diciembre, el gobierno Duque cerró las puertas a la operación de la plataforma Uber en Colombia. Que de manera inmediata cese la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio. Los días antes, la superintendencia de transporte sancionó con una multa de 414 millones de pesos a Uber Colombia por facilitación y promoción de servicios no autorizados de transporte terrestre. Ese mismo día, Hugo Espina, vocero de taxistas, celebró en redes la decisión que los dejaba libres de competencia, agradeciendo al presidente Iván Duque. Que el presidente de la república cumplió su palabra de hacer respetar el ordenamiento legal y jurídico. En el video, Ospina revela que este fue el resultado de compromisos y acercamientos en pleno paro nacional con el gobierno Iván Duque. Paro en el que los taxistas se abstuvieron de participar. El día 29 de noviembre del presente año, donde le manifestamos al doctor Iván Duque, que definitivamente el gremio de taxistas se abstenía de apoyar estos paros que hay. El propio Ospina, en entrevista en Semana Televisión, aseguró que también se reunió en varias ocasiones con el senador Álvaro Uribe para tocar este tema, incluso después de iniciado el paro. Después del 21, ¿se encontraron con el expresidente Uribe? Claro, permanentemente. Y en este otro video del 28 de noviembre, en pleno paro nacional, se ve a otro grupo de taxistas anunciando su apoyo al presidente Duque después de una reunión en Casa de Nariño. Hemos manifestado nuestro respaldo, ya que se viene trabajando en contra de la ilegalidad. La decisión de la superintendencia de Industria y Comercio, que acaba de ser nombrada por el presidente Duque, y las reuniones reveladas por voceros de los taxistas, generaron suspicacias, tal y como las ha manifestado el representante Mauricio Toro. Que después de esa reunión, la superintendencia acelera un fallo. Pero en un trino firmado por Álvaro Uribe desde la cuenta de Centro Democrático, él negó que se hubiera reunido con taxistas y con el presidente Duque. Ninguna reunión he tenido, menos a finales de 2019, con el señor presidente Duque y el sector de los taxistas. Ninguna reunión. Pero no negó haberse reunido con los taxistas, por aparte, tal y como ellos mismos aseguran. La actividad de Uber en Colombia no se ha reglamentado y actualmente cerca de 80 mil personas dependen de ella. El allanamiento al reclusorio en el que se encuentra Juan Guillermo Monsalve, testigo principal contra el expresidente Uribe, en el proceso penal que éste enfrenta es parte de un plan general de limpieza de las prisiones del país, según la explicación oficial. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, sin embargo, todavía hay muchas preguntas sin resolver. Entre otras, ¿por qué solo se conocen los resultados concretos de los hallazgos en la celda de Monsalve y no en el resto de los allanamientos? El 10 de diciembre del año pasado, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, junto con el director de la policía, el general Óscar Atortúa, en rueda de prensa presentó el resultado sobre los allanamientos que se hicieron en 32 cárceles del país en el 20 de noviembre. Yo quiero que el general Atortúa, quien es la persona indicada para ello, nos diga cómo hemos avanzado y en qué vamos hoy frente a esta gran lucha y este gran reto que tenemos de cada día atacar más fuerte y con más mano dura este gran flagelo que está acabando con nuestra sociedad. Ayer, 25 días después, el general Norberto Mujica, director del INPEC, explicó el resultado de los allanamientos que se vienen realizando en el país y cómo quedó consignado en el Boletín Oficial de Prensa. Las diferencias de los dos balances del gobierno son notables. Celulares incautados, 988. Celulares incautados, 374. Armas blancas, 764. Armas blancas, 553. Dinero, 16 millones de pesos. Dinero, 1 millón 486 mil pesos. Y respecto del operativo a la Casa Fiscal donde se encuentra Juan Guillermo Monsalve, testigo en el proceso contra el expresidente Uribe, el director del INPEC insistió en que ese era parte de un plan general para limpiar las cárceles. La diferencia es no tolerar que simple y llanamente se encauten los elementos, sino que a posteriori se hagan las investigaciones disciplinarias o que correspondan donde se tomen decisiones ejemplarizantes. El INPEC, a diferencia de otros, ha entregado un informe concreto y detallado del allanamiento al sitio de reclusión del testigo Monsalve. Y llegan las cifras con lo que un danés paga por un corte de pelo. Un colombiano podría pagar peluquedas por casi dos años, lo que indican los indicadores. Un corte de pelo para hombre en peluquería de barrio, según el Deutsche Bank, cuesta en Copenhague 47.6 dólares, en Oslo 44.5, en Suiza 41.2, en Estocolmo 34.9 y en Ámsterdam 32.3. Esto indica que Europa es un continente de mechudos. Esto es lo que indican los indicadores. Los indicadores. Un vistazo por el mundo, un golpe de mano, un bloqueo policial y disidentes de la oposición venezolana le permitieron a Maduro duplicar la crisis política de Venezuela, que ahora quedó con dos presidentes de su legislativo. Como un golpe legislativo, sí denominó la oposición la jugada hecha por las fuerzas chavistas que impidieron el ingreso del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a la sede del Palacio, mientras adentro, Luis Parra, diputado expulsado y disidente del partido Primero Justicia, era nombrado nuevo presidente de la Asamblea Nacional, con votos chavistas. La mayoría de legisladores opositores desde las afueras del Palacio forcejearon con la policía que les impedía la entrada, mientras Guaidó intentaba escalar la reja en su afán por entrar al Parlamento venezolano. Horas después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció sobre el nombramiento de Luis Parra y aseguró que Juan Guaidó, quien aspiraba a ser reelegido como presidente de la Asamblea, no tenía votos para su reelección. Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la presidencia de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición. Y ratificó al presidente de la Asamblea. La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva de la oposición, encabezada por el diputado Luis Parra. Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo desde su cuenta de Twitter que entregará detalles de lo ocurrido ayer a las afueras de la Asamblea, a lo que llamó el aquelarre parlamentario de Juanito Alimaña y su banda, refiriéndose a Juan Guaidó. Y aunque la sesión de inauguración del año legislativo no se pudo hacer en la Asamblea como lo exige la Constitución, esta reunión fue trasladada a la sede del diario El Nacional. De manera improvisada y con la mayoría de los diputados presentes, se llevó a cabo la sesión que reeligió con 100 votos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. En un comunicado, los países que hacen parte del Grupo de Lima rechazaron los hechos ocurridos ayer a las afueras del Parlamento y felicitaron a Juan Guaidó por su reelección. En la década ya pasada, cinco aplicaciones cambiaron la vida de los usuarios del antiguo teléfono móvil en su orden Facebook, Messenger de Facebook, WhatsApp, Instagram y también Snapchat. Según App Annie, la firma estadounidense de análisis de mercado móvil, las cinco aplicaciones más destacadas de los últimos años son, en el número cinco, Snapchat, una aplicación usada por jóvenes para publicar fotos y video en tiempo real para un público elegido y con un tiempo limitado de exposición. En el número cuatro se encuentra Instagram. Esta aplicación permite compartir imágenes, video e historias entre amigos y familiares. Además, se ha convertido en los últimos años en un catálogo para vender productos y publicitar marcas. En el número tres, WhatsApp, la aplicación de mensajería de Facebook más utilizada entre los usuarios de América Latina y España que permite comunicarse con textos, foto y video. Es considerada una de las aplicaciones más rápidas de mensajería del mundo. En el número dos está el Messenger de Facebook, otra aplicación también de mensajería que deja atrás a su rival WhatsApp en cuanto a número de descargas, pues esta permite contactar a una persona en cualquier parte del mundo sin tener su número de celular. Basta con encontrarla si tiene su nombre exacto y su ubicación. Y en el número uno se encuentra Facebook, la creación de Mark Zuckerberg, que a pesar del escándalo de venta de datos que sumió a esta empresa digital en una crisis a principios de 2018, sigue siendo la más exitosa de los últimos 10 años. Facebook permite crear perfiles personales apoyados en imágenes y texto. Aunque en Colombia Twitter es muy popular, en el escalafón App Annie solo figura en el número 10. Aquí estamos de regreso. Noticias Uno tuvo que explicarle a un intendente de la policía que para grabar no se necesita licencia de la Secretaría de Gobierno de Huasca, Cundinamarca. Los reporteros estaban preguntando por los agentes que habían sido sorprendidos armados y uniformados tomando cerveza y jugando tejo. ¿Qué tal esto? Luego de recibir este video que muestra uniformados de la policía de carreteras tomando cerveza e intentando jugar al tejo en un bar de la vereda San Isidro de Huasca, Cundinamarca, iniciamos la búsqueda de los protagonistas. ¡Nos vamos a jugar tejo! En el pueblo chico solo fue posible acceder a los testimonios bajo la promesa de que los testigos no serían identificados por temor a represalias de la policía. No pasa nada porque eso es como la vida cotidiana en este país. No pasa nada al de corbata. Los policías, colegas de los partícipes en el juego y la juerga se hicieron presentes y ratificaron así los temores de los testigos. Luego de revisar que efectivamente somos periodistas, los patrulleros preguntaron el motivo por el cual estábamos en Huasca. Después de informarle al primer patrullero el motivo periodístico, el segundo con número de identificación con su chaleco 241171 le tomó fotografías a los documentos que ya había consultado en el sistema, pero según él le faltaba. ¿Acaso solamente lo identificaste? Posterior a esto, los patrulleros pidieron que fuéramos hasta la estación de policía. Ya informado es que se trataba de un equipo periodístico que reportaba una borrachera policial. El intendente Jorge Roa persistía en averiguar el motivo de la visita a Huasca. Estamos haciendo una nota sobre unos policías de tránsito y transporte que estuvieron tomando alcohol uniformados y jugando tejo. Se le ocurrió entonces inventar una tarjeta profesional local del municipio de Huasca a pesar de que la constitución define al periodismo como un oficio libre y a su ejercicio como un derecho de la sociedad. ¿Ustedes tienen por casualidad de parte de la Secretaría de Gobierno les expide un permiso para hacer eso? No, porque no, no, no. ¿Cómo así? No, 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 para hacer... ¿No? No, es que no. Porque es el ejercicio del periodismo libre. Pero aún faltaba anotar las identificaciones personales del equipo en un cuaderno ajeno al protocolo policial, es decir, un apunte privado con destino aún desconocido. Residente, OJ, dirección. El comandante de Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca también fue informado al detalle del contenido del video y se unió al reproche de los policías de Huasca. Ojalá le dieran importancia a alguien, a las cosas buenas de los policías. Ustedes están destruyendo... Y a regañadientes admitió que ya no le quedaba más opción que permitir que fueran investigados por las actuaciones de ellos mismos armados y uniformados y no por la de los periodistas. Tenemos cuatro funcionarios, cuatro personas que están siendo investigadas tanto por penal militar como por la inspección general. Otra investigación aparte fue iniciada por la inspección de la Policía de Cundinamarca por el irregular procedimiento con el que los policías de Huasca intentaron censurar a Noticias Azul. ¿Quiénes son ustedes que hacen a qué pertenecen? Sí, sí, sí. Un contratista de Envigado le recordó al ambientalista que le reclamaba de que se mueren los líderes sociales. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. A la crítica del columnista de Oirá Ackerman por la decisión del presidente Duque de volverle el puesto de consejero de tecnología Víctor Manuel Muñoz, quien tuvo que irse de la casa de Nariño hace apenas cuatro meses cuando se descubrió que participó en un complot digital para desprestigiar a unos medios y periodistas, se sumó la advertencia de unos comentaristas por la designación del presentador de RCN, Hassan Nassar, como alto consejero de comunicaciones. Nassar es famoso por sus posiciones extremistas. Una rata sabe dónde se tira la comida, sobre todo la mermelada. Así se expresaba el nuevo funcionario público en 2013 cuando despreciaba quienes trabajaban con el expresidente Santos. Ahora el contratado resultó ser él, por eso el caricaturista matador se lo recordó. El Hassan Nassar del pasado advirtiéndole al Hassan Nassar del futuro que iba a aceptar un cargo burocrático en el gobierno Duque. Eso se llama olfato de roedor. En contraste, la llegada de Nassar al gobierno fue celebrado por el uribismo más recalcitrante, precisamente porque gustan sus excesos verbales. Sin embargo, su hoja de vida no parece tener tantos méritos como los de algunos funcionarios del pasado. Ahora viene el quiz uribista. En el currículum oficial del nuevo consejero de comunicaciones de Duque, solo figura un grado universitario de nivel medio. Bachelor of Science in Speech que equivale a una licenciatura en hacer discursos. En Estados Unidos, ese nivel es pobre para ciertas profesiones, entre ellas el periodismo y las comunicaciones. Los grandes medios siempre prefieren contratar a quienes obtienen títulos más altos, o sea, maestrías y doctorado. ¿Cuántos pares de crocs tiene el presidente Álvaro Uribe? La universidad en que estudió el consejero presidencial tampoco clasifica entre las mejor posicionadas de Estados Unidos y aunque aparece en el ranking de la región norte del país, allí se aclara que en esta clasificación se incluyen centros educativos que nos suelen ofrecer altos estudios académicos. ¿Cuál es el nombre del caballo favorito del expresidente Álvaro Uribe? No tengo ni la menor idea. En una mención que se hace del funcionario en Wikipedia, se advierte, no obstante, que también estudió gemología, es decir, el oficio que conoce de joyas y piedras preciosas. Un comercio al que se dedicaron los padres del estratega encargado de conectar al presidente Duque con los colombianos de ahora en adelante. Un grupo de residentes del municipio de Envigado, cerca de Medellín, pasó el peor comienzo de año de sus vidas. Los vecinos envigadeños de un tramo de Metro Plus que se organizaron en el colectivo Túnel Verde, perdieron la esperanza de ganar la batalla contra la tala de árboles del sector que, según la alcaldía, hay que hacer para abrirle espacio a ese sistema de transporte. Se sintieron engañados porque el fin de año se reunieron hasta con el ministro de Ambiente Ricardo Lozano para concertar una salida diferente a dañar el corredor vital para especies de aves y ardillas entre otros animales. Varios ambientalistas pusieron sus cuerpos como muro humano para impedir el corte de 38 árboles que se suman a otros 40 que ya cayeron. Pero se encontraron con un contratista que dijo una frase que todos recuerdan. La frase del contratista cayó tan fuerte como un árbol tarado. La respuesta del hombre fue peor. Los miembros del túnel verde montaron un campamento durante el puente festivo para constituirse en guardianes de los árboles que siguen en pie. Mañana se sabrá si la policía los saca a la fuerza o si el nuevo alcalde de Envigado se conecta con ellos y con la naturaleza. Estén pendientes volveremos con más confidenciales de ataque en Top Cycle. Perú y Argentina abrirán mañana en Bogotá a las 6 de la tarde el cuadrangular de voleibol femenino que entregará un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. El sueño del seleccionado colombiano comenzará a las 8 y 30 de la noche enfrentando a Venezuela. Gerson Caucha. Germán se espera lleno total en el Coliseo del Salitre para apoyar a la selección Colombia que sorprendió por su nivel en los pasados Juegos Panamericanos en los que obtuvo la medalla de plata. El sueño olímpico palpita más fuerte que nunca en el voleibol colombiano. La selección femenina mañana en el Coliseo del Salitre en Bogotá iniciará el camino que espera les permita llegar a Tokio 2020. Venezuela será el primer rival por vencer. Venezuela el equipo que menos ha hecho resultados pero al mismo tiempo el equipo que tiene más tiempo para prepararse porque pocas jugadoras de ellos están fuera del país. Colombia ve con respeto a Venezuela equipo que llega renovado con un plus a esta competencia. Los campeonatos anteriores llevaron el equipo juvenil menores y creo que ya vienen las mayores entonces es un gran reto empezando el torneo con Venezuela. La boletería para el primer juego de Colombia ya está agotada y ahí el compromiso de empezar con pie derecho. Siempre un primer juego y un campeonato es siempre importante es siempre difícil y la emoción viene en todo de su cabeza o sea tenemos que pasar ese momento de emoción en el inicio del partido para poder hacer nuestro trabajo y ganar. En la segunda jornada el miércoles Colombia se enfrentará a Perú a las 8 y 30 de la noche el jueves en ese mismo horario se medirá ante Argentina en la fecha que definirá al clasificado a las justas orbitales. En Noticias 1 estamos felices porque nuestra vaca no para de crecer y continúa sumando más miembros de la red independiente. Nuestro siguiente propósito con la ayuda de ustedes nuestros televidentes en este 2020 es sumar más miembros de numeral Yo Soy la Red Independiente que apoyan y creen en la prensa libre y la información imparcial. Estamos celebrando un nuevo año y queremos que ustedes en 2020 hagan parte de esta familia. A ustedes gracias por elegir la independencia. Estamos de regreso con Punto Final y el Carnaval de Blancos y Negros. El reinado internacional del café es uno de los eventos más llamativos de la Feria de Manizales que reúne a miles de personas cada año. Las candidatas visitaron hoy el Parque Natural Los Nevados. En el famoso Yipao y con alegorías a lo más representativo de los 27 municipios de Caldas sirvió para que las candidatas al reinado internacional del café en su versión 49 fueran entrando en ambiente con la ciudad que las acoge durante una semana y que escogerá quien es la nueva soberana internacional del café. Desde ya la impresión ha sido grata para las 22 candidatas que llegaron a la ciudad de las puertas abiertas. Nos quieren y nos acogen de una manera que nos sentimos como que estamos en nuestros países y me siento muy contenta por estar este día acá compartiendo con cada uno de ustedes. Hay una gran diferencia que se nota y eso es algo que caracteriza a Colombia y de su café también artesanal. Es muy delicioso. Las 22 participantes saben que tienen que ganar la aceptación del público. A eso se les suma la belleza y muy importante el conocimiento sobre el café colombiano. Por eso uno de los requisitos para este certamen de belleza es que sean de países que consuman o produzcan café. La verdad que la ciudad me ha brindado un apoyo increíble e incondicional y la verdad que lo agradezco de todo corazón porque eso significa mucho para mí. Estoy encantada con esta ciudad. Mejor imposible. No puede ser mejor. Sí. Oficialmente se inicia la competencia para saber quién será la próxima soberana del reinado internacional del café. Tendrán varios desfiles que permitirán que el público y el jurado las conozca más de cerca. Por eso estas 22 candidatas muy lindas y preparadas el sábado querrán llevarse el cetro y la corona como reina internacional del café. Más de 3.000 artistas desfilaron por la senda del carnaval despidiendo con el desfile magno los carnavales de negros y blancos en su versión 2020. La aparición de dos colectivos coreográficos y la carroza real dieron la bienvenida al desfile magno del 6 de enero de los carnavales de negros y blancos. Que se diviertan muchísimo en estos carnavales que aprendamos de las diferentes habilidades que tenemos aquí en Pasto. Las murgas y los disfraces individuales haciendo gala de sus motivos conquistaron a los espectadores demostrando el amor de los artistas por Nariño. Como siempre los artesanos hacen cosas hermosas y es maravilloso estar en estos eventos. Uno de los motivos de inspiración para los cultores fueron los mitos y las leyendas propias del departamento en donde los vestuarios y las estampas mostraban que la fantasía habita en bellos paisajes. Tener arma y corazón de carnaval puro corazón puro carnaval. En total 15 carrozas motorizadas cerraron con broche de oro el carnaval de negros y blancos a una sola voz que gritaba que viva Pasto carajo. Ah, Shakiri su inlatino imperdible. Hasta aquí esta emisión de Noticias Uno nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia y allí va nuestra vaquita antes de despedirnos. Recuerden que ustedes pueden ser parte de la red independiente. Buen inicio de año casi ya. Buen inicio de semana. Chao.